Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Antarnet, este tercer capítulo de Antarnet Germany Bueno chicos, pues a ver, pues en que estado nos encontramos Nos hemos dejado en la base militar un buen loot, un buen loot, un buen loot y una buena cantidad de coches Los cuales, bueno pues, quiero recuperar, quiero recuperar porque me dejé ahí, vamos, la vida Me he dejado la vida por irme con la Full Moon, ¿verdad? Por irme con la Full Moon, a liarla, ¿verdad? Me fui a liarla por ahí y al final me la lié a mí mismo Bueno chicos, lo que os digo, los capítulos de Antarnet me cuesta subirlos, no por nada chicos Sino porque veo mis primeros vídeos de Antarnet, ¿de acuerdo? Y la calidad, no sé por qué, pero la calidad iba súper fluida en aquellos vídeos, tío Y últimamente los vídeos que estoy haciendo de Antarnet, tío, parece que van con parones y tal y cual Y no, es propiamente que el propio Antarnet, vale, va con parones Yo lo veo súper fluido aquí, ¿vale? Pero luego me doy cuenta de que hay ciertos parones en el juego Pero no sé si me pasa a mí o le pasa a todo el mundo, ¿vale? Yo creo que le debe pasar a todo el mundo que juega este juego Porque eso no le pasa a mí, entonces, madre mía, no me renta nada, ¿no? No me renta nada lo que tengo Bueno chicos, pues nada, pues mucha gente que me había pedido este capítulo Mucha gente que me había pedido este capítulo, incluso en un directo, os dije que lo iba a hacer, lo iba a subir esta semana Así que bueno, es lo que quiero hacer, ¿vale? Lo que quiero hacer, quiero subir esta semana tal y cual Y traeros mucho más contenido Veo los tirones, ¿sabes? Veo los tirones y me quedo flipando, ¿sabes? Pero es que no es cosa mía, tío, es cosa de que el juego me va a tirones, tío Otros juegos, mira, otros juegos me van perfectos, tío Y este, y esta mierda de juego me va a tirones, o sea, no lo entiendo De algo que no entenderé nunca, nunca Mira, mira, aquí pida, tío Pero para mí y para vosotros, estoy seguro, ¿sabes? Madre Madre Me parte la cabeza, hombre De algo que no entenderé, chicos, ¿por qué va a tirones? Ya no me podéis decir nada, ya es que el Antarnet va así, tío Estoy seguro que tengo otros juegos, tío, que no van a estar a tirones como este, ¿eh? Uy A ver, me quería yo llevar de aquí ciertas cosas Bueno, me voy para el suelo, que se me ve Vamos para allá Voy para el suelo y a ver qué sacamos, ¿eh? De aquí A ver, había un helicóptero aquí dentro Si tiene gasolina me lo quiero sacar, ¿vale? Me lo quiero sacar, parece que hubiera que decir lo mío Hay un teste de gasolina, tío Pero no lo puedo usar porque me han quitado Pues muy cabrones, tío, me han quitado mi... Me han quitado mi can, tío, mi can que llevaba antes Tío, me lo han quitado, tengo 16% de vida Averration, averration, completely averration, tío Completely averration Bueno, a ver, tengo lo suficiente como para acercarme al helicóptero Y ver qué gasofa Qué gasofa, ¿no? Tiene un 0% Está sin gasolina Tengo que montar una can y rellenarlo Pero antes de eso, hay que salir de aquí vivo Voy a irme para las casetas ahí de los... Los militares Militares A ver si pillo algo Esperemos que sí, ¿no? Lo que te digo, tío El Antarnet va a... A tirones No sé No sé, en serio, ¿eh? No sé si será porque Alemania es súper grande O... O yo qué sé Que hay muchísimas cosas que tiene que renderizar Que no tenía que renderizar en el otro Que se han puesto mierdas como esa Que no pintan nada Ejemplo, ¿sabes? Bueno, tengo la Flare La Flare esta me va a servir para quitarme los zombies de encima En caso necesario Uy, 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 uy Ahí hay, ¿eh? Necesitamos encontrar un cuchillo Para poner... Para poder defendernos Ahí no hay nada La lavandería La lavandería ¿Dónde? Espérate Eh... Un martillo Dale Dale, compañeros ¿Eso qué es? ¡Uf! Un surpresor Y arpieze Y arpieze Nile Gun Magazine Eso no lo quiero ¡Uy! Eh, tú, estoy temblando, ¿eh? No ¡Oh, oh, oh, oh! Y me tuve Que levantar Justo ahí Bueno Vamos a equiparnos bien, ¿no? Ahí está ahí la... La... La cosa Bueno, vamos a equiparnos bien Y ahora volvamos a coger Y vamos a volver En cuanto estemos para allá Bien equipados Y cogiendo nuestras cosas Porque, madre mía Cómo nos estás dejando a los zombies Venga Vamos a hacer un cortecito por aquí Bien, tío O sea, un... Un puto arma melee, tío Ya sea la mierda esta Pero un puto arma melee, tío Macho O sea, no encuentro armas melee O sea, es una cosa Estoy dando vueltas por el sitio De siempre, tío Tengo que recolectar Cosas, tío Dar cosas me han dejado Tío, esos los zombies, tío Del todo, ¿eh? Ese fertilizante lleva ahí un año Va a llevar A ver si con eso Empiezan a crecer nuevos objetos Me voy a pillar experiencia, tío Necesito... O sea, cardio y exercise Lo necesito, tío Como el comer O sea, es algo que no me puedo Permitir no tener Y... ¡Oh! ¡Opa! ¡Heroi! ¡Hala! Venga Ya sin miedo, ya sin miedo Ya teniendo el alma de melee Las cosas van diferentes, ¿eh? O sea, ¡joe! ¡Qué necesario, tío! Es algo totalmente necesario Macho No sé por qué demonios Cuando abro las cosas No, se cerraron automáticamente Es verdad Es cosas en Antarned Se van cerrando automáticamente Una mierda No hay nada Esto se ha caeado No se han respawneado las cosas, ¿eh? No No, las cosas no se han respawneado Bueno, mira Hay una parca Eso no es... No sé si eso es un Sports Shot Magazine Eh... Sí, Sports Shot Magazine Genial Pues ya tengo dos magazine más Tengo que volver a pillarle tranquillo, tío Y hasta que no me tire un par de horas jugando Pues no creo yo que... Que le vaya pillando el tranquillo a esto, ¿eh? Oye, va la cosa bien, ¿eh? Va la cosa segundito a segundito de momento Va bastante bien en el... En el vídeo Espero que se vea luego correctamente, tío Llevo grabando un buen rato, la verdad Voy a pararme a ver qué ha salido Vale, bueno, pues ya está Ya tenemos al menos un... Un equipo tiesín Un equipo tiesín Tenemos un equipo tiesín al menos Para hacer cosas, ¿no? Mejor que nada La verdad que sí, ¿verdad? Mejor que nada Bueno, vamos a ver Por nuestro armamele No me he envalentonado Y quiero... Experiencia, pa' mí Opa Opa Opa, hombre Ha salido a mí Amunición Esto suelta en buen luz ¡Suelta en buen luz! ¡Suelta en buen luz! Que ahí vayas, tío Vayas ahí... Pudientes Que te vuelves Opa 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 Que te vuelves un toquete Opa Qué bonito amigo Con tonterías Eso es mío Las vio todas Y ahora veremos Cuáles me hacen efectos buenos Y cuáles me hacen efectos malos ¿No? Vamos a volver a hacer Para que me salve a hacer esto Raw Ruset Berries Ruset A ver ¿Qué me hace la Ruset? A ver Me va a bajar un poquito La enfermedad O sea Me sube la enfermedad Así que Las Ruset estas A tomar por culo Esto A ver Eh No puedo comer otra Ahí va Tú, estoy flipando Estoy flipando ¡Hala! Tío, o sea En serio Esto es No debería No debería pasar estas cosas En este juego Vamos a ver Qué hacen las Indigo Berries Parece que me Bueno Parece que me han subido Las cosas Pero me han dejado Un poco agilipollado ¿No? Como siempre Pero sí Me ha subido Me ha mejorado La radiación Estas Así que Me renta No sé si habrá veces Que me la bajara A veces que me la subirá Ya está Se ha quitado El tema Bueno Pero ya tengo ahí El equipo El equipo básico Para poder No voy a pillar Mis cosas Quiero coger Vehículos Tío Ah, perder Pero Estoy casi seguro Que esto reto Y si no Hay otra ciudad Por ahí cruzando Algo Seguro Tengo las Berries Tengo las Berries De momento Para aguantar Un tiempito Así que Bien Me gusta Me gusta Una vez que he llegado aquí No, de marcha atrás Sería un error ¿Verdad? Hay un ciervo Tío En el que podría Hacerme un acharto Toma Chaval Vaya Me ha dado Me ha dado Venado crudo Yo quería la piel Tío La piel Para poder hacerla Echar Y eso creo Que ocupa un huevo Un poquito Un poquito Qué pateo más largo Ahí hay un coche Y ese coche es mío De hecho Ese coche naranja Lo saqué yo De ahí arriba Creo que voy Bien Bien Medianamente Bueno Al menos ahí hay un coche Mi salvación Mi maldita salvación Colega Tiene gasofa Tiene gasofa Me voy a subir Y Y Y ya está Tío Puff Menos mal que no tengo que andar más O sea Dios de mi vida Por favor Qué matada Exacto Esto lleva aquí Que esto ya me lo he imaginado yo Aquí hay un quad Pero aquí hay depósitos de gasolina Aquí hay depósitos de gasolina De los cuales me voy a hacer cargo Un quad Este le llene ¿Ves? 97 Este le llene Epa, epa A ver Con cuidadito No la caguemos Te voy a apuntar ahí a la cabeza Eso es Ala Un hammer No sé para qué yo quiero Pero yo me lo quedo Venga Como me gusta ese sonido Bueno Pues nada Pues tenemos primer coche para casa E iremos a por la bici Se ha alertado a algo O a alguien Opa No Pues vale Se desmiente No le puede pegar Es que no Lo que te digo Cuando te pillan Es como que no le puedes pegar Bueno Tengo un dressing Venga Me lo voy a echar Vale Eso es Ahí Con buena vida Y nos rellenamos el coche Voy a hacer una cosa Y es Voy a dejar el quad Aquí a la salida Para yo Acordarme Bueno pues ya está Pues ya tenemos cogido el coche Tenemos un coche Al menos Tío Porque es que No puede ser Esto Tío Y vosotros Tío ¿Vamos a tirar con un coche Todo este tiempo? No Ya sabéis que no Ya sabéis que yo No Voy a dejar que eso Sea así Porque me gusta tener Más de un coche en casa Por lo que pasa Normalmente a veces Que pierdes tu loot Y dices Quiero ir a por mi loot Rápido Que era importante ¿No? Y para eso necesitas El coche No sé lo de las luces detrás Que demonios les pasa Están ahí Son ahí fantasmas ¿Verdad? Las luces De hecho no están ni encendidas O sea no lo entiendo Están ahí como Todos psycho Bueno al menos Tenemos coche Y podemos regresar a casa ¿Con qué? Pues con nada Porque Porque no hemos ido A coger nada Simplemente hemos ido A por un coche Hielo ahí Nuestro Beetle Nuestro Beetle ya está en casita Ya tenemos nuestro primer coche Jope Madre mía Ha costado horrores Vamos a hacer la gasolina Y ya está Y entonces nos vamos a coger Nos vamos a ir Mira Cruzando por aquí Que va a ser más rápido Seguro 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 Cruzando por aquí Vamos a llegar antes Al menos A la carretera Bueno pues ya está Ya hemos llegado aquí Ya hemos llegado aquí Tenemos el Quad Que sinceramente También me voy a llevar Además de una Sin pensármelo Ni tonto ni perezoso Para casita Que me lo llevo Así que de mientras Ya sabéis Pues ya estamos llegando a casa Y venimos con nuestro Segundo coche Nuestro segundo cochecito Ya está en casa Ya tenemos Dos vehículos Dos vehículos Y con nuestra Con nuestro helicóptero 3 ¿Verdad? Con nuestro helicóptero 3 Ya tenemos dos vehículos Madre mía Madre mía Menudo viajecito Ya habéis visto Menudos viajecitos Que me tengo que pegar Bien Bien Bueno en fin Como habíamos dicho Que queríamos sobrevivir En este server Vamos a coger Vamos a hacer una cosa Vamos a Beber ahí Bueno 14 Mira ya está El 59% Los hemos restaurado Las chipset Pues también me las voy a comer Uy va Madre mía Que he hecho Ya estoy Noopiando aquí Vamos a ver Ya nerviosa esto No lo puedo tirar Y Como se Ah si Vale ya Ya se como Craft Tenemos que ir a la parte De la Ajá Cooking Uno Skills Aquí Cooking 20 Pues mira Tengo justo 20 Mira Ala Venado Vamos a comer venado Restaurar Restaurar el venado Ala y otro Si 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 Pues ya está Ala chavales Ya sabemos A partir de ahora Cuando veamos un venado A por el Tío A por el Voy a morirme de sed En poco Y no me apetece No No me apetece Vamos a hacer una cosa Con el E Teníamos las vallas de estas No Las Maubeberries Estas son las Maubeberries Estas ya Nos hemos dado cuenta Que no nos hacen bien Y me voy a llevar Otra Maubeberry Para por si Acá Creo que nos ha quitado Un poco de vida ¿No? Bueno En fin Que mal Bueno Pues chicos Pues No por nada Pero Nos toca Otro pateo Así que Ya hemos llegado Ya hemos llegado Madre mía Lo que ha costado Lo que ha costado Y hemos hecho varias cosas Por el camino ¿Eh? No seáis podido dar cuenta ¿Eh? O sea Ha estado Ha sido un viaje interesante Bueno Vamos a ver Al igual que lo que estábamos haciendo antes Vamos a hacerlo ahora ¿De acuerdo? La verdad que Me he dado cuenta chicos Que juego mucho mejor Con música ¿Vale? Pero mucho Mucho mejor ¿Vale? O sea Es algo Muy muy curioso ¿Vale? Que con música ¿Vale? O sea Decirlo hago todo mucho mejor Y cuando tengo que comentar Estoy más Pendiente de comentar Y pendiente de ¿No? De varias cosas O sea No debería estar pendiente Vamos a ver si me sale ahora bien Esta Esta incursión Aquí A este sitio Espero que sí Espero que sí Después del trayectito Que nos hemos hecho Nosotros hemos hecho un trayecto Muy muy largo Me quedan 5% De De bebida ¿Eh? Estoy muy fastidiado Por esa parte Hay una botella de agua Que no quiero dejar de escapar Que bien me ha venido eso Chaval Ojo No sabes tú Que bien me ha venido eso A ver Corre Y Mira que esta botella de agua Está bien Bueno Está el 36 Pero ahora mismo Me importa menos eso Que beber ¿Eh? No sé Ya te digo Me importa mucho más beber Aquí hay comida y cosas ¿Eh? Con mucho cuidado Mucho cuidado Hay muchos Zombies ¿Eh? Por aquí Aquí hemos podido Pierrar uno Mira Hasta 81 Tenemos comida Por aquí Esa patata Estaba mal Pero puedo hacer Potato Aquí no hay nada Tengo que tener Mucho cuidado Que no sé Lo que habrá Por ahí Ahora Hay que ver Que más nos espera La armería Uff Que bonito Le tumbamos A la primera Uy Tenemos otro De fuego De esos Ahí Esa Arrrao renta ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh Un Military Knife Con esto Me envalentono Con esto Que he pillado Me envalentono ¿Eh? Así que Cuidado Mira Otro Military Knife Todo esto Me está rentando A la vida Tío Pero la vida Y lo quiero hacer Ya Muy tranquilito Tranquilito Salen bien Las cosas Ray the smoke Sabertooth Magazine Peacemaker Magazine Una scope Que hay cosas ¿Eh? Airpiece Militar Y bottom Quiero hacer una cosa A ver si puedo Quiero atraerles Hacia afuera Creo que ya sé Cómo lo voy a hacer Además Además voy a atraerlos A todos A un sitio Determinado ¡Ay! Ahí está Ahí está Los ha traído Me los he quitado De en medio Uy Menos a ese A ese no me lo A ese no me lo he quitado De en medio Espero que eso Eh Yo había pillado Otra smoke Mierda A ese no me he sacado Eso no me he sacado De ahí Y es peligroso Es peligroso Es algo que no me quiero ya Arriesgar Lo que parece ser La lavandería Un babas Tío Es que no me quiero Enfrentar a un babas No Y hay dos Tío Es que hay dos No uno Si atraigo a uno Vale Pero Olvídate O sea Es que Olvídate Tío Es imposible Tío Con dos babas Ahí Y si nada Con lo que atraerles Ahí sí puedo Pillar la flare Tío Me escondo ahí Como ratillo Emperuznada La flare Ahora sí puedo Hacer más cositas Tío Aquí hay que hacer Comando de élite Tío Para jugar Este juego Sí Mira Me los he quitado En medio Vale Vale Esto me da Una oportunidad Esto me da Una oportunidad Si soy rápido Y si yo Son lo suficientemente Tontos Podría llenar Esto Lo puedo llenar Lo puedo llenar Pero no creo Que me sirva Para una segunda Vez Si se Si se dan Si se mueven Uff Uff Voy a pillar Me necesito A la knife Uff Uff Madre mía Madre mía Que hemos montado Ahí Las flares Rentan Tío Vale Pues solo tenemos que hacer Cuatro viajes Cuatro viajes Más Bye bye Vale Uno menos Venga Black smoke Perfecto Esta black smoke Si la necesito Va a venir genial Creo que han vuelto A su posición Si han vuelto A su posición Todos A ver que puedo hacer Con este Que se arrastra Tío El que se arrastra Soporta bien Tío El cabrón Bueno menos Estoy escuchando A un zombie Grande Tío Y no me está Malando nada Eh Uff Ahí le veo Míralo Está ahí arriba Encima del De la nave espacial Esa tío A ver si me puedo Cargar a otro Para que no me moleste Como suena ese de mal Vamos a ver Me pongo en Z No 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 me fío No me fío De hecho Supongo que estoy aquí Podría intentar Pillar la gasolina Eh A ver A ver Y ahí está Y pillamos la gasolina Como me he cargado Los zombies Colinda Uy 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 No te levantes aún Que tiene salvado ese No me apetece Enfrentarme a él Para nada Y ya está Solo nos falta Una carga más De gasolina Y estamos Completos Vamos a ver Que hay por aquí Aparte de zombies Espero contarme Algo bueno Tío Esto suena un poco más ¿Eh? ¿Ese hijo de puta Se ha dado cuenta? Hijo de puta Bueno Ya vamos de militar Militroncho Bueno Voy a quitar ese de en medio Otro militar De knife Ya dádmelo Hombre Claro que sí No hay mucho más Que un zombie Lo cual me voy a cargar Claro que sí Flare Siempre vienen bien Uf 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 El de fuego El de fuego Ya sí que es más putada ¿Eh? Porque a ese petarle O le petas con armas De alcance O te va O te la vale Al parda Tío Ese me la vale Al parda Tío Uf ¿Ves? Me la vale al parda Al menos bueno Es un blit Es un blit Que me puedo quitar Ya está Alá Pues alá Un problema menos Uf Es que es lo que te digo Tío No tengo arma a distancia Ahora mismo Tío Mira el scrap Tío Una mierda de bottom Un zombie Para experiencia Y... Uf Hombre ya A tu casa Tío Ya no quiero yo más Ah Explosivos No sé qué es Pero una magazine Y me estoy quedando Y me he quedado sin espacio Me he quedado sin espacio Eso es bueno Significa que esta exploración Jejeje Ha rentado Ha rentado esta exploración Al final Ha estado bien Opa Vamos a pillar esto también Y también lo voy a partir En cachitos Como siempre Bueno Pues nada Estoy contento Estoy contento con el resultado Al final De tomármelo con calma Hay otra No sé yo O sea Una linterna Bueno Me la llevo Explosivos Una Nailgun No hace mucho daño Pero bueno Papá Papá Es verdad de algo ¿Verdad? A vengar magazine Pues más magazine Y más cosas Nailgun No tenemos espacio No tenemos espacio No tenemos espacio Pero tío Vengo topetado Vengo petadísimo Tío Sinceramente Tío Petadísimo No quiero dejar No quiero dejar La mailgun Pero bueno Una hacha Una hacha Tío Yo necesito No Es un pico No es un hacha Es un pico Picos eran Tarnet Tío Desde cuando Y ya tenemos Prácticamente Todo el fuel Que necesitamos Para sacar Este helicóptero De aquí Raudo Y veloz Sacarlo De aquí Y a poder ser Yo creo que Llevarlo para casa De una Este viajecito Nos va a servir Para llevar todo esto Y llevarnos Ese helicóptero Para casa El otro Ya haremos otra exploración Para cogerlo Porque vamos Está complicadito Está complicadito Esto aquí Vale Con esto Vamos a poder Rellenarlo entero Y me gustaría Llevarme un depósito Más entero De fuel Ya lo ha alertado Ya ha alertado A un babas Así que Vamos a tener Que enfrentarnos A él Suelta su baba Suelta tu baba Suelta tu baba Cabrón Vale Uno menos Peacemaker Magazine Madre mía Me estoy haciendo De oro De magazines Y de mierdas Y ahora estoy Todo tranquilo Le voy a meterla Fuera Esto Lo tenemos A 100 Y ya ahora Me voy a ir Tan tranquilamente A coger lo demás Me gustaría traerlo Bien Perfecto Lo he hecho Me quito de en medio Y eso es Me quito de en medio Y ya está Ahora No sé cómo Quitarme esos de en medio El de fuego Eso sí que no sé Cómo quitármelo Tío Eso es la lavandería Eso es una gilipollez Hay otro de fuego También ahí a la derecha Cuerdas Sí A ver Lacan Está llena al 100% Y tenemos el Eli Al 100% Nos fuimos Chavales Pero nos fuimos De una Que ya te digo Yo se he rentado esto Vaciamos el sitio Y nos vamos Ahora F Y ao para arriba Nos fuimos Señores Y estamos Vivos Hemos Llegado Vivos A casa Ya estoy vivo En casa Pero tengo Zombies ¿No? Sí Cerdos Hombre No sé Me he venido a mí Con esas Bueno pues nada Pues estamos vivos En casa Vamos a recoger Los cultivos Y vamos a comerlos Rápido Rápido Que me estoy muriendo De sed Tú Estoy muriendo De sed Ajá Pero eso me lo va A restaurar Creo que sí Y ahora Las Eh Semillas Las vamos a colocar aquí Bueno pues nada Pues hemos llegado a casa Tenemos el Eli Tenemos dos coches Sí señor Sí señor Madre mía Eh Me está costando Arduo trabajo Arduo trabajo Eh ¿Por qué no? Está bloqueado Ah Debe estar bloqueado Con el este Que no te deja Meter coches Puede ser Puede ser Bueno pues nada Pues estamos en casa Señores Voy a Extinguir esto Antes de que me dé Un jamacugo aquí Y vamos a ver Aquí donde la comida Vamos a meter Estas cositas Que hemos conseguido Bueno pues aquí Acaba el capítulo Y bueno Me he rayado Bastante Me rayo bastante Con todas las muertes Y tal y cual Pero al final He conseguido recuperar Las cosas Conseguir Tres coches Y Todo prácticamente El helicóptero Lo he recuperado Y recuperamos las cosas Y he conseguido Pues un equipo bueno Con el que ya Bueno pues vamos a poder Vivir de momento ¿No? Sin perder skills Y sin perder cosas Bueno chicos Para el próximo capítulo Más cositas Más cositas Y bueno Y esperemos que la máquina Me tire bien ¿De acuerdo? De momento está yendo bien Intentaré lo que te digo Hacer un directo De Antarnet Al menos para el próximo capítulo Tal y cual Pronto ¿De acuerdo? Pronto Para todos aquellos que Os gustan los directos Os gusta estar conmigo Y a mí también Que os gusta mucho hacerlos ¿Verdad? Así que nada chicos Hasta el próximo capítulo Y hasta la próxima Chao Chao Y ya Zustas Y ya está